hola chicos cómo están bienvenidos a este nuevo let's play de mi canal bueno bastante contento ya que estamos en el mes de diciembre y próximos a la navidad ya que estoy entusiasmado en regalar tres juegos como les había dicho en uno de mis vídeos anteriores este solamente es un random pues nada más nada menos que es el juego es llamado sacred citadel bueno es un juego así tipo tipo rol rpg no sé cómo quieran llamarle beaten up bastante sencillo así que vamos a partir con una partida local bueno yo ya lo estuve jugando estuve un poco expoliando tengo un guerrero nivel 11 un explorador nivel 11 así que vamos a juzgar con este guerrero hoy y hace tiempo que no lo juego y bueno vamos a jugar poblados de world worry bueno aquí mientras tanto le vamos a dejar el libro bueno La tierra estaba en torno. El imperio de Ashano estaba en torno, y su influencia se spreadó mucho wide. La familia imperial intentó destruir una ciudad donde los seraphinos habían traducido sus armas para la vida. La tierra estaba en torno. 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 ¿Qué es la mamá Grimoth? Una wea así No, acá no comencemos Ya Mejor movámonos Las monedas son muy útiles Porque te permiten desbloquear cosas O comprar objetos Lo que sea Lo que se le ocurra a uno Ahí está, ahí estaba No me acuerdo cómo usar los items Pero vamos a ver Bueno, ahí te está explicando Salto doble Vale Vale Está bien Oh, what the hell Me quemó Well Un beso de mierda No importa No importa Tengo frutita No Jajaja Muy gracioso bueno, lo único que nos queda es que, bueno al final de este video creo que les voy a dejar les voy a dejar las bases del concurso para participar no son súper sencillas chicos, así que no se preocupen así que dentro de todos los que han visto mis videos, por lo menos han comentado, sé que no habrá mucha audiencia pero, bueno es lo que hay y cuando yo quiero hacer algo y lo cumplo, lo hago y bueno dentro de los nuevos que están viendo este video se están perdiendo una gran oportunidad así que yo creo que bueno, también dentro de poco seguiré regalando juegos quizás algunos ya puedan tenerlo a lo mejor no les interese pero, en fin la gente que desea obtenerlo simplemente tiene que ver mis videos y yo iré regalando así de simple si la cosa va bien voy a seguir haciéndolo me gusta hacer este tipo de video buena excelente excelente estos son más duritos vamos a bajar oh oh what the hell ¿qué hice? ah esto me encanta y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Oh shit. No, what the hell? Oh my father. Very good. Muy bien. Vamos avanzando. Que sencillo. Sí, enjaulado lo tienen. No le hagan daño a Bonzo. What the hell? Oh, no. Toma. Toma. Bueno. Estupendo. Estupendo. Y con esto concluimos el video. De. Sacred Citable. Espero que les haya gustado. Nada más. Tener que decirles. Que lo pasen bien. Que lo pasen bien. Y que disfruten. De este último mes del año. Y ya se vienen nuevas sorpresas. Así que. Eso solamente. Y ya saben. Y ya saben. Si. Me faltaba. Me faltaba. Me faltaba llegar al final. Ay que lol. Bueno. Bueno. Así que. Ahora sí. Hemos llegado al final. De este video. Jajaja. Bueno. No lo esperen más. Así que. Eso. Al final de esto. Ya lo saben. Así que. Sin nada más. Tener que decirles. Chau. Bueno chicos. Como les dije. En este video. Bueno. Las condiciones del concurso. Las bases son las siguientes. Todos los suscriptores. Que se hayan inscrito. Durante el mes de noviembre. Y los que ya. Estaban inscritos. Desde mucho antes. Tendrán el derecho. De participar. En este. Concurso. O regla. No sé. Como quieran llamarle. Bien. El sorteo. Se hará. Dentro de. Yo creo que. En mi próximo video. Voy a estar preparando el concurso. Voy a tratar de hacerlo. Lo más transparente. Posible. Ya que. No tengo. No tengo. Todavía. La capacidad. De transmitir en vivo. Hacer un sorteo. O algo así. Bueno. De todas maneras. Voy a hacer. Voy a regalarlos. Y se van a ir. En el próximo video. Ya. Como regalo de navidad. Ya estaba pensando. En eso. Como ya se acerca la navidad. Así que. Eso solamente. Espero que les guste. Y. Bueno. Solamente necesito. Como datos principales. Su nombre completo. Su correo electrónico. Y. Algún otro. Medio de contacto. Adicional al correo electrónico. Obviamente. Que puede ser un twitter. Eh. O algún número de teléfono. Si son de chile. Obviamente. Si no son de chile. No importa. Pero preferentemente. Que sea. Eso. Su nombre. Su nombre. Su correo electrónico. Y obviamente. El. También. Como dato importante. Déjenme. Su nombre. De usuario. De YouTube. Bien. Con eso. Yo corroboro. Que sean. Mis. 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 Que se vaya mal interpretar. Pero. Es. Así. Bien. Eh. Nada más. Solamente. Eh. Buena suerte a todos. Y que. Lo disfruten. Bien. Y eso sería todo. Nos vemos en un próximo. Vídeo. Así que. Pórtense bien. Y nos vemos. Hasta la próxima. Un saludo. 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 Un saludo.